La presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Silao de la Victoria, Ivón Castro Tobar, dio a conocer las diferentes acciones que se han emprendido a favor de los adultos mayores de este municipio. La primera dama detalló que gracias al DIF a través del Centro Gerontológico se han acercado a este sector de la población actividades tales como clases de canto, de baile, entrenamientos físicos e incluso pertenecen a un equipo de cachibol. Pero por si eso fuera poco, también tienen clases de cocina, los llevan a museos y balnearios, entre otras actividades para su desarrollo físico, terapéutico y mental. Fíjate que estamos haciendo varias acciones a favor de los adultos mayores. Tenemos el Centro Gerontológico, que el día que gusten, encantada de la vida, los invito para que lo conozcan. Está en la Colonia Los Ángeles, donde ellos participan en todas sus actividades, tienen clases de canto, tienen clases de baile, tienen sus entrenamientos físicos, tienen la cancha de cachibol. Tenemos nuestro equipo de adultos mayores de cachibol, donde han ido a concursar, han ido a competir contra otros municipios. El último torneo quedamos en segundo lugar, quedaron en segundo lugar nuestros adultos. Los tenemos súper activos con clases de amigumuris, con clases de cocina, hacen sus verbenas. Los hemos, este año, salieron a visitar museos, salieron también a un balneario. Entonces, los tenemos, han tenido clases de pintura. Los tenemos en una actividad constante. Esa es una cara hermosa, es una cara hermosa. Es llena de sabiduría para mí. Son personas llenas de sabiduría, llenas de madurez, llenas de tantos anécdotas tan hermosos y aparte son súper participativos. Asimismo, anunció que el Centro Gerontológico está siendo objeto de una rehabilitación a fin de que ellos continúen con las diversas actividades que les facilita el DIF de una manera más digna. En este momento estamos cambiando el piso del Gerontológico, se está cambiando, tenemos una explanada ahí en donde me pidieron que cambiáramos el piso porque por la situación de que ya estaba un poquito medio ondulado y el riesgo de que se puedan caer, ahorita ya se está cambiando para que puedan ellos bailar, porque a ellos les encanta bailar. Ahí mismo tienen los huertos, hacen su huerto, siembran y estamos en constante actividad. Ahora en la cabalgata de Reyes que vamos a tener en el Día de Reyes, ellos participan con un coro y ahora sí que tenemos actividades de la mano junto con ellos, muy, muy bonitas. El día que gusten los invitamos. En otro orden de ideas, recordó que al inicio de su gestión se encontraron con una casa funeraria totalmente abandonada, sin embargo, la actual administración se dio a la tarea de rescatarla. Ahora las personas pueden acercarse en caso de requerir algún tipo de servicio, en un lugar donde encontrarán facilidades económicas a favor de sus bolsillos. Bueno, ya está abierta, ya está funcionando, ya esperemos que no se nos ofrezca a nadie, pero está abierta para cualquier necesidad y que vean, que vean, porque las cosas, yo digo que los elefantes blancos no funcionan, hay que ponerlos a funcionar. Los servicios que se estarán brindando en esta casa funeraria, presidenta, ¿tendrán algún costo, algún descuento? Los servicios son muy bajos, los servicios, son paquetes, se hace el paquete, nosotros ahí damos el servicio completo. La persona que tenemos ahí encargada es una persona, tenemos desde la carroza, tenemos caja, tenemos, o sea, la capilla, se hace la, o sea, lo preparan, o sea, la persona que está ahí sabe cómo preparar y tenemos los paquetes mucho más económicos. Hemos tocado puertas, también quiero comentarte, hemos tocado puertas en el Hospital General, estuvimos hablando con la directora del Hospital General para que nos canalicen. ¿Por qué? Porque a veces sabemos que un ser querido es una pena muy grande y la verdad luego el costo. Entonces lo que nosotros hacemos es, tenemos diferentes tipos de paquetes que les ofrecemos a un bajo costo, un módico costo y tenemos, se hace estudio socioeconómico aparte para si no pueden pagar ese costo, se ve cómo se le puede ayudar. Finalmente, en otro tema, informó que hasta este momento son cerca de 5 mil solicitudes ingresadas por personas al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia para cobijas y juguetes de cara a la temporada invernal y de Navidad. Pero sí van más o menos cerca de 5 mil. Sí, ya tengo, ya tenemos solicitudes, ya estamos atendiendo eso y este sí, sí va a haber bastante, sí va a haber, sí va a haber bastante, este, se les va a dar a todas las cobijas. Entonces, me llevan la solicitud al DIF, los invito a que vayan al DIF, que vayan y lleven la solicitud de este juguete también, ahorita, yo ahorita, ahorita exactamente no, pero sí ya llevamos cerca de 5 mil solicitudes. Con imágenes de María Gutiérrez para TV Libertad, Emanuel Mena.